Estas marcas de tiza son la primera huella visible de las alfombras que en unas horas llenarán más de mil metros de las calles de Aguaviva. Un arte efímero, dicen, pero eso si atendemos solo al tiempo que van a durar terminadas y no a los meses que los vecinos de esta localidad llevan gestando esta obra. Porque el arte aquí tiene poco de improvisado, la planificación fundamental y la precisión imprescindible. Primero sería elegir, luego el dibujo previo, recortar plantillas y luego distribuir las diferentes calles porque hay un kilómetro de calles. Llevamos muchos años también, de hecho él, vamos, desde que era, yo creo que desde que nació están las calles. Pero hay mucha faena por hacer, así que hay trabajo para todos. Pintamos de los colores que toca y luego pues pasa un cura y lo van pisando. Más o menos todo el pueblo sale para ayudar. Aquí tradición y actualidad se fusionan porque cada año las alfombras giran en torno a un tema y este es el de la despoblación. Entonces yo creo que se toca el tema de la despoblación desde todas las aristas posibles y en cada una de las calles se intenta reflejar de una manera. Las calles de Aguaviva hablan hoy de lo que quieren mantener, la ganadería, la agricultura y de lo que no quieren perder, la sanidad o las comunicaciones. Es muy bonito, muy bonito, de verdad. El problema es que dura muy poco el tiempo de disfrutar de ello. Pero eso en Aguaviva está asumido porque si de algo saben en los pueblos es de reponerse y volver a trabajar juntos para construir lo que les une.